Te veo en la calle Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu corazón De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote a ti mismo como estás Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo convertir en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote a ti mismo como estás Tú deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos Tan lejos y tan cerca Tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo cariño por no estar solo Deseándote cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Música Música Gracias por ver el video.